Bueno, a ver, algunas medidas de corte técnico, pero que es interesante analizarlas en este contexto. El Banco Central hoy por la tarde subió la tasa de interés nominal anual de las LELICS desde 52% a 60%. ¿Esto qué significa? Son papeles argentinos que si yo pongo plata argentina... Te pago más por la inflación que hay. Si yo pongo plata argentina en papeles argentinos me aumentan la tasa de interés. Exactamente. Y ahí vos fíjate, al mismo tiempo el Banco Central elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos, lo que vos decías, sobre las inversiones, estableciendo el nuevo piso en 61% anual. Es decir, si a 28 días, si pongo mil pesos me van a dar 60% de esos mil pesos. Anual, claro. Para las imposiciones a 30 días. Para los plazos fijos a 30 días hasta 10 millones de pesos. Lo que después, si es la cuenta, le sumás algunas cositas, te terminan dando un rendimiento del 81,3%. El dólar aumentó en ese número. ¿Cómo? Cuando decís, la gente se refugia en el dólar, en el papel argentino lo desprecian. ¿Esa diferencia, el papel argentino le gana al dólar? La devaluación, no. No aumentó al mismo nivel. Ah, compañera. No. Porque vos estás con un operador bancario, cualquiera, de cualquier banco, Pirula o Sociedad Anónima. Le digo, bueno, yo tengo 10 millones de pesos. ¿Qué hago? Lo pongo en la Lely Liqui. La Lely. La Lely Liqui. Y el tipo te dice, bueno, sí, mire, el señor Peces se lo aumentó a 60 y con un número... Le digo, pero yo... Y yo, sí, me mira el tipo, ¿no? Cierra los ojitos y dice, ¿y si compro dólares? ¿Me deja mal? Sí, a ver, incluso algunos instrumentos del Banco Central muestran que porcentualmente le han ganado a la variación del dólar, incluso a la variación del dólar blue. Lo que pasa es que uno coyunturalmente está acostumbrado a que frente a un escenario de incertidumbre, que es lo más rápido y lo que más ocurre. Y lo que pasa es que la suba de la tasa también repercute en lo que es la cuestión productiva. Tal cual. Cuando vas a tomar un crédito. Tal cual. Exactamente. Bueno, ayer decíamos lo mismo de Estados Unidos, ¿no? Una inflación del 9% a nivel interanual. Lo meto. Suben la tasa a 0,75. Sí, lo meto. Para Estados Unidos es un montón. Eso es mucho, es un montón a suerte por parte de la Fed. Bueno, viene a repercutir aquí en Argentina. Hacen lo mismo porque la inflación de julio también se estima será del 8% más o menos.